Hola Capricornio, hoy es viernes 14 de julio de 2017 y no te desconectes de tus compañeros de trabajo ni de tus amistades laborales porque hay posibilidades de iniciar un empleo nuevo o una actividad extra muy remunerativa dentro de los próximos días. Mantente alerta y despierto. Este es un fin de semana ideal para revisar tu lista de amistades, llamar por teléfono a esas personas que aprecias y quieres y demostrar con tu interés que son importantes para ti. Estás en el umbral de un encuentro interesante y transformador para tu realidad económica y sentimental. Es un ciclo de sorpresas, además, muy agradables. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud o el trabajo. En la salud, tu cuerpo está reaccionando bien a tu régimen actual. Las dietas bien realizadas, sin exageraciones y tomando en cuenta la buena nutrición, te darán resultados positivos, pero debes acentuar su efectividad con tu fuerza de voluntad. En el trabajo, tal vez estarás algo incómodo o incómoda por la cantidad de trabajo que tienes sobre tus espaldas, pero antes de empezar a quejarte, analiza bien la situación y obra con aplomo. En ese sentido, tú, como capricorniano que eres, sabes mejor que otros cómo reaccionar inteligentemente. Además, otra cosa no, pero estratega eres y muy bueno. Y ahora, en el amor, confía más en las personas mayores de tu familia, como tus padres, abuelos, tíos, en fin, aquellos que tienen más experiencia que tú y podrán darte un buen consejo hoy si estás confundido o confundida o piensas tomar una decisión amorosa de unión o de separación. Aplica en todo momento el equilibrio capricorniano y descubrirás que de esa forma tienes tu paz interior cogida por la mano. Es muy importante que mantengas tu norte estable y que no te desestabilice ningún tipo de decisión o acción. Bien meditada será un éxito. Hasta mañana, capricornio.